A medida que vamos creciendo nos van educando para saber cómo debe ser exactamente esa persona, ese hombre o esa mujer con quien queremos compartir el resto de nuestra vida. Pero nadie se sienta por lo general a un lado a decirnos qué es eso que nosotros debemos dar en una relación para que esta funcione. Muchas parejas terminan justamente por no haber encontrado en el otro eso que estaban anhelando. Pero cuando esto ocurre, ¿con cuánta frecuencia se pregunta usted qué hice, qué di, qué dejé de dar? ¿Qué grado de responsabilidad tengo yo en esa fractura de esa relación específica? De todo esto vamos a hablar hoy de cómo ser una buena pareja, por qué es tan importante ser un buen compañero. Pero para hablar de todo esto, y les damos por supuesto como todos los días la bienvenida en nombre del maravilloso equipo técnico y de producción que lo hace posible, se encuentra con nosotros en esta mañana la licenciada Sibonay Pérez, ella es psicóloga, además terapeuta y coach de pareja. Muy buenos días, Sibonay. Buenos días, Natalia. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros y como siempre también es un gran placer recibir a Belkis Carrillo, quien también ya es de la casa, psicóloga y terapeuta de pareja. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. A todos los que estén interesados en este tema, que estoy segura que va a despertar muchísimos comentarios, nos pueden acompañar como siempre con sus sugerencias, sus opiniones y sus dudas a través de la cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. Hoy utilizamos el hashtag o la etiqueta soluciones, buena pareja. Una pregunta fundamental, Sibonay. ¿El amor lo es todo en una relación? Es el ingrediente fundamental, pero no lo es todo. Al amor hay que agregarle otros ingredientes que tienen que ver con comunicación, que tienen que ver con autoconocimiento, que tienen que ver con empatía, que tienen que ver con el dar y con el recibir y además el ser vulnerables, o aceptar que en relaciones tan cercanas como es la relación de pareja, somos vulnerables. Porque de alguna manera, tarde o temprano, de manera es profesa o no, el amor puede lastimar. Entonces, cuando el amor lastima, tienes que tener otros ingredientes que soporten el que pueda subsanarse esas pequeñas heridas, esas pequeñas cosas que pueden causar un conflicto entre la pareja. Eso es fundamental, más no es el único. Ahora, ¿el amor se lastima o lastima a quien lo siente? La percepción de quien está percibiendo que el otro le está lastimando. Porque, a ver, hay una creencia importante, y aquí hay que hablar sobre eso, que no aprendemos a amar, no aprendemos de una manera de amar. Lo experimentamos, lo sentimos, lo expresamos, lo manifestamos. Pero no hay un libro que te diga, aprende a amar. El amor aparece o desaparece. El amor es un milagro. Y como tal, simplemente se manifiesta. Y lo que sí puedes hacer, y lo que sí hay que aprender, es el trabajar y elaborar las condiciones en las que el amor se está dando y se está expresando. Eso sí se aprende. Pero nadie enseña a amar. En términos generales, Belkis, ¿por qué una pareja fracasa? En primer lugar, las expectativas. Yo creo que eso es un gran enemigo de las relaciones de pareja. Yo llego a una relación con mi modelo de lo que debe ser un hombre, en mi caso que soy mujer. Y él seguramente llega a esta relación con su modelo de lo que debe ser una mujer. Pero esos dos conceptos fueron creados en nuestras historias, en nuestra vida, en nuestra infancia. Nunca lo hablamos, no nos pusimos de acuerdo. Y como el enamoramiento es loco, la pasión, esos primeros meses, todo lo vemos perfecto. Creemos como incómodo hablar de esas cosas, tú sabes, ¿no? O sea, tú comes con la boca abierta. Por casualidad, tú roncas. Mira, no sé, yo he ido varias veces a tu casa y siempre veo el lavamanos como muy cochino. Esas cosas no las decimos porque estamos en el enamoramiento, en que todo es bello y perfecto. Y cuando yo entro en una relación, mis expectativas son el primer enemigo. Porque yo voy con el príncipe en la cabeza y muy seguramente esta persona va a venir con su princesa. Entonces, yo diría que ese es el primer factor. Un segundo factor es la falla en la comunicación. Hay diferentes lenguajes para amar. Entonces, si yo te hablo de mí, en mi casa se hablaba con actos de servicio. Yo aprendí que mis padres me amaban porque hacían cosas por mí. No eran de estos papás besucones, ni de cuchicuchi, tú sabes, ¿no? Pero de pronto me caso con alguien que tiene un lenguaje de amor solo de palabras de reconocimiento. A él lo enseñaron a amar y lo amaban diciéndole lo bueno que era, lo lindo que estaba, lo bien que lo hacía. Y empezamos a chocar porque él siente que yo no lo amo. Y yo siento que él no me ama. Exacto, allí es donde viene la típica frase, pero es que tú no me dices que me amas. Exacto, pero es que quizás en su casa no se expresaban palabras de reconocimiento y él aprendió a amar de otra forma. Entonces, aquí está el idioma. Es muy importante que nos demos cuenta de eso, que aunque al principio la pasión esté allí y nos esté, digamos, llevando sin rumbo, nosotros hagamos un espacio para ver de qué forma me ama esta persona, cómo me está demostrando su amor. Entonces, ese sería un segundo punto para mí, por el cual las relaciones fracasan. Y un tercer punto importantísimo, el uso de la palabra deberías. Para mí, eso es como la enfermedad, la peor enfermedad de las relaciones de pareja. Cuando tú usas la palabra deberías con el otro, estás ir respetándolo. ¿Por qué, Belki? Porque de pronto, a ver, te voy a hablar siempre de mí, por respeto a mis pacientes o cosas que he visto, digamos, protegiendo su intimidad. Yo he visto, por ejemplo, él debería mantenerme, porque yo soy la mujer. ¿De dónde sacas eso? Eso es una teoría tuya, es una creencia, pero no es una ley. He escuchado, por ejemplo, a hombres decir, es que ella tiene que atenderme, porque yo llego cansado. Sí, pero ella también llega cansada, porque ella debería atenderte, porque eso es lo que hacen las mujeres. Entonces, los deberías... Es un tema de creencias. Claro, claro, y los deberías, mis deberías están anclados en mis creencias, ¿sí? Ojo, todos mis deberías llevan mis apellidos. Entonces, mis deberías son Carrillo y Monagas, y seguramente que los de Siboné son Pérez... Diálogos. Exactamente, y tú tienes los tuyos. Si yo tengo, y a veces se lo digo a mis pacientes, tengo un hombre y una mujer sentados enfrente en el sofá, y les digo, cámbiense los zapatos. Tú te vas a ir a la calle con los tacones de ella, y tú te vas a ir con las botas de él. ¿Cómo se sentiría eso en la calle? ¿Cómo se verían? ¿Cómo se sentirían ustedes? Quizás ridículos, quizás inapropiados, quizás te hacen daño, te molestan, quizás notas que la gente te mira. ¿Por qué? Porque cargas los zapatos de otra persona. Y eso es lo que pasa con los deberías. Las relaciones de pareja, en algún punto tienen que sentarse y crear deberías en común. Así es. Ahora, hay algo que me parece muy interesante, y lo escuché por acá, entre los camarógrafos, no voy a decir quién lo dijo. Un amigo, un amigo. Un amigo. Un amigo, decía, bueno, pero es que ellas siempre nos dicen, ¿por qué no nos sacan a comer? ¿Y quién nos saca a comer a nosotros? Es algo totalmente válido también. De todo esto estamos hablando hoy, porque estamos averiguando cómo ser un buen compañero, una buena pareja. Tenemos que hacer la primera pausa, quédense con nosotros, al regreso seguimos con más.